Maximiliano I entendía la necesidad de asegurar el apoyo de la comunidad científica mexicana local para la consecución de sus metas. En cuanto a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que era la institución científica más antigua y prestigiada del país, el emperador giró instrucciones para que se le otorgara un presupuesto decoroso. Y esto era muy importante porque habían pasado muchos años en los que no recibían ni un centavo de apoyo. Los miembros de la sociedad acogieron con agrado las deferencias del emperador y se dispusieron a colaborar con él. Las vigorizadas actividades de la Sociedad de Geografía en los primeros meses del imperio estaba dirigido al perfeccionamiento permanente de la Carta General del Imperio y la formación o rectificación de los mapas topográficos y portulanos de los departamentos. La historiografía tradicional condena irremisiblemente a los, entre comillas, colaboracionistas del malogrado imperio sin mayores reflexiones sobre el carácter de su colaboración, sus intenciones o sus motivos. Esto ha conducido a que algunos historiadores de las ciencias omitan el análisis del periodo y que incluso cuando escriban la biografía de algunos científicos eminentes pasen por alto sus actividades durante el imperio. Algunos de ellos como Manuel Orozco Iberra y José Salazar y Larregui, dos de los más excelsos geógrafos del siglo XIX, ocuparon altos puestos en el gobierno de Maximiliano y después de la restauración de la república sufrieron las consecuencias. El primero fue encarcelado brevemente por traición a la patria y el segundo tuvo que exiliarse en Nueva York para evitar un castigo semejante.